Como decía este tema Seminaré, te doy Dios y quieres más. ¿Qué va a ser? Me voy con una anécdota, con el próximo invitado, una anécdota. Tiene que haber sido 96, 97. Sí, por allí. Quien está, con quien vamos a hablar ahora, que es el secretario de Programación Económica, ¿qué título? O Planificación Económica, ¿no? Política Económica, peor todavía. Yo estaba en Radio de la Paz, e hicimos un canje con una empresa proveedora de internet que estaba en Calle de la Prida, y Alejandro era el dueño técnico, digamos, es como una sociedad capital industria, habían dos que ponían platita, pero el que laburaba era él. Y fui a instalarnos en los estudios nuevos de la radio, que todavía estaban todos desarmados. y allí con su jean, le vi las ganas que ponía, la pasión por lo que hacía, y no eran cables, era internet, la pasión, pasión, pasión. No sé si te acordás de esa ganadora, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Pero 96, 97 tiene que haber sido. Sí, y bueno, tiene que haber sido de los primeros usuarios, porque la empresa justamente se fundó y ya este año cumplió los 25 años, en el año 96, así que tiene que haber sido de los primeros clientes en aquella época, con el módem telefónico y con 9600K de... Una maravilla. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, es como pasar de la XT, la AT y todo lo que pasamos, al DW4, parece... Pensar en teléfonos, por ejemplo, Nokia, que desaparecieron, empezaron a desaparecer en el 2007 con advenimiento del iPhone, parece historia antigua, imaginate en el 96, o sea... Sí, yo me acuerdo, mi primer teléfono celular, un Siemens, ¿te acuerdas? No era un ladrillo, era un ladrillón. Era un bloc. 06860, que era la característica... Es decir, era el usuario 16, también por los cánceres que teníamos en la radio, ¿no? En donde además si te llamaban, vos pagabas. Sí. ¿Te acuerdas? Qué tiempo. Por favor, que no llamaran. Gracias por venir, Alejandro. Me encanta que hablemos de esto, más allá del título, de funcionario, sos una persona que... sos un profesional que podés hablar de lo que quiero hablar, de futuro. Es decir, del presente que viene, más que del futuro. Prefiero hablar del presente que viene, que es economía y conocimiento. Pero además hay un gap positivo que lo voy a dejar para después. ¿Qué significa economía y conocimiento? Y economía y conocimiento es la actividad económica que se genera a partir de trabajar con la cabeza de uno, producir con el conocimiento que uno tiene, riqueza. Esa riqueza, digamos, proviene de... puede provenir de un sistema, desde un contenido audiovisual, puede venir de un trabajo de ingeniería, de arquitectura, fundamentalmente, todo lo que nosotros hacemos con nuestra cabeza y con nuestro conocimiento, sin... sacando, digamos, la parte tradicional, a lo mejor la... la de la fuerza, todo lo que... antes hacíamos cosas con los pies, con las manos, y después de a poco las máquinas vinieron y a hacer otro... aliviar un poco el trabajo y ahora es... es mucho... casi todo cerebro. Bueno, ha cambiado el concepto. Yo recuerdo una entrevista, una hermosa entrevista que hizo Fontevecchia a Globo Copatel, que es el dueño de la... de la soja en la República Argentina, y dijo, no se equivoquen, no va... Argentina no va a ser exportando soja. Argentina va a ser millonaria exportando conocimiento. Es así. Y a tal punto, por ejemplo, justamente hoy estábamos en una conversación y estábamos revisando números del año 2018, donde el... las exportaciones de soja llegaron entre 10.000 y 11.000 millones de dólares. Sí. Y de todos los servicios basados en el conocimiento fueron 6.800. fue el tercero y viene en el tercer lugar de facturación en el exterior. A ver, espera, espera. Esta cosita que tenemos acá, o que algunos lo tienen más desarrollado, que se llama Cerebro, el que innova, el que diseña, el que perfecciona, el que... ¿Este exporta? Este exporta. ¿Es el tercer exportador de la Argentina? Sí, sí. Y es el principal exportador de muchos países del mundo. Yo me quejaba con... Estuvo el ministro de los Ríos, el ministro de Educación, en el programa anterior, le decía, nosotros estamos construyendo un país, yo por ahí me... salivaba por arriba, ¿no? Como abogado, pero digo, en donde se reciben la misma cantidad de abogados y psicólogos que ingenieros. Entonces, vamos a hacer un país lleno de juicio y con locos. Y yo te diría que más, las últimas estadísticas que hay a nivel universitario, voy a hacer un paréntesis para explicar una cosita, que es la ley de economía del conocimiento a nivel nacional, que promueve, crea un registro de promoción de las actividades que se definen en la ley. Y esas actividades vienen desde el desarrollo del software a la prospección geológica. pasan por desarrollo de contenidos multimedia, pasan por nanotecnología, biotecnología, pasan por un montón de actividades que se busca que estas actividades terminen generando exportaciones, generando divisas. Entonces, dentro de ese, digamos, hay una ley que define un poco y acota, pero realmente es bastante más amplia, pero a lo efecto de poder... De los beneficios, digamos, también. Correcto. Porque hay beneficios impositivos. Y todo esto conlleva a poder de alguna manera, por ejemplo, todo lo... el porcentaje de crecimiento que se puede tener con el desarrollo de todas las actividades es muy amplio y no tiene techo. Nosotros, desde la Secretaría, venimos trabajando, por ejemplo, en formación de... haciendo programación para gente que nunca programó, llevando a mujeres, por ejemplo, a desarrollar su emprendimiento a partir del uso de las redes sociales. En fin, un montón de actividades que apuntan a que hay un sector de la sociedad que no ha sido expuesto a todo esto y que va a ser un beneficiado muy importante si hacemos bien las cosas, como creo que lo estamos haciendo, de poder arrimar todo esto a gente que pueda salir de... no solo exportar, sino entrar en esa cadena. O sea, hay mucha gente que no va a llegar a exportar su servicio para entrar en una cadena productiva que es, nosotros decimos, es ascendente y solo basta con que aprendan un par de herramientas y vean cómo se puede utilizar eso para más adelante y no tienen techo. Cuando se dan cuenta no tienen techo. Hay algo muy importante en esto y que la cadena de valor que genera, me parece, la actividad del conocimiento no tiene, o sea, no se puede medir como se puede medir una producción. ¿Está bien? Es decir, en la... la construcción, la cadena de valor, el tornillito, el alambre, la tierra para el ladrillo, pero en el conocimiento esa cadena de valor que genera no se puede medir, entiendo, porque todos los días ya hago nuevo. Totalmente. Todos los días ya hago nuevo. Totalmente y puede salir de cualquier parte de la provincia, del país, del mundo. Pero que yo creo que sale en San Juan. No, no, por supuesto. Estamos trabajando para que así sea. Queremos, siempre decimos que queremos ser parte de una gestión que generó los próximos Sarmientos que van a hacer que esta diferencia realmente... No importa que sea Sarmiento con iPad, iPhone, pero Sarmiento del fin, digamos. y andar a saber con qué van a andar dentro de 10 años. San Juan Tech, ¿podemos ya ir diciendo San Juan Tech, San Juan Tecnológico? ¿Podemos decirlo? Sí, de hecho, nosotros venimos trabajando con un programa marco que se llama justamente San Juan Tech y lo venimos desarrollando impulsado por este concepto que tiene el gobernador de Uñac de la diversificación. Justamente para no... Sí, bueno, está la minería, está la agroindustria, pero generemos algo adicional para poder, digamos, este poderío que podemos llegar a tener los sanjuaninos en esto, desarrollarlo. Entonces, se creó allá por el año 2016 este programa Marcos San Juan Tech que desde aquel momento con el ministro definimos que esto era para impulsar y desarrollar la economía del conocimiento. Y de ahí surgieron una serie de programas y actividades de lo más variado porque realmente la economía del conocimiento tiene impacto en empresas viejas, en empresas nuevas, en emprendedores y emprendedores que hoy se les ocurre una cosita chiquita pero esa cosita dentro de dos meses puede estar requiriendo dos programadores. El Estado está ahí porque por ahí alguien se imagina o diseña mentalmente algo, un innovador o un emprendedor y lo desarrolla quizás con el apoyo económico del Estado, lo desarrolla pero por ahí su horizonte se le termina muy pronto. El Estado está para decirle no, pero tu horizonte es mayor, es más grande, podemos ir por más, buscamos socios, buscamos tecnología, te insertamos. De hecho, el objetivo es que terminen siendo exportadores. Bien. Desde distintas áreas del gobierno se están trabajando en forma coordinada porque obviamente hace falta investigación que lo coordina la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, hace falta innovación por supuesto y hace falta programas como los que desarrollamos nosotros para fortalecer las empresas, para que puedan desarrollarse y que puedan desarrollarse no como mercado, pensando como mercado San Juan, sino como pensando en el mundo como mercado. y, digamos, todos los esfuerzos están orientados a eso, a que realmente esto que empieza con, digamos, a lo mejor con una idea chica o con algo que uno dice no, capaz que no va a andar, pero nosotros no le decimos que no a ninguna idea porque además por experiencias personales siempre la innovación choca y mucho y es más la gente que a un innovador le dice no, eso no va a andar no, este loco no, esto no va a andar loco, aquí las cosas son de esta manera no va, entonces, es más lo que hay a ese nivel o sea, tu secretaría, perdón Alejandro, no es aquella que dice mira, presentar inicial expediente después vemos no es esa sino le dice vení pibe vení, ponete a laburar y después nosotros los invitamos a discutir las ideas a que se adquiera el conocimiento para poder discernir si la idea esta u otra puede ser buena o no que entiendan a entender su futuro cliente que sepan cuál es el mercado hay una cantidad de cosas que se hacen y se hacen justamente para que aquel que tenga una idea cuando se junte con un funcionario del ministerio justamente le diga bueno, vení, veamos porque a lo mejor así como está no va a andar o a lo mejor no la estoy viendo yo pero si a lo mejor sigo pero sentémonos veamos discutamos qué otra opción hay has pensado que esto a lo mejor en vez de de este mercado puede andar mejor en este otro se trabaja en conjunto trabajemos en conjunto si no, no funciona si no, no funciona hay un punto por ahí van a decir que odio a las mujeres pero no están así digamos yo estoy en contra de la paridad de género porque creo que es una discriminación propia autodiscriminación de las propias mujeres a la mujer le sobran capacidades para hacer cosas y la el conocimiento la tecnología y tus programas digo los programas de tu secretaría han demostrado que la mujer es muy capaz y están trabajando por lo que tengo conocimiento muy fuerte con las mujeres si, si nosotros estamos convencidos que hay un potencial económico adormido por distintos preconceptos pero está adormido pero la mujer tiene una forma de ver los negocios tiene otra sensibilidad tiene otra forma de ver los problemas y nosotros cuando trabajamos con un emprendedor lo primero que le decimos enamorate del problema no de la solución bien entonces yo no veo el problema igual que lo ve mi mujer o que lo ve mi hija o como lo ve mi hijo o sea cada uno tiene y el género tiene algo que ver en esta en esta visión o sea porque los problemas los sufre uno como es uno por dentro y los experimentos de esa manera y eso le da un punto de vista te ha dado un muy buen resultado el tema de la mujer en esto tenemos algunos proyectos que son digamos icónicos por ejemplo una una mujer que empezó trabajando con o sea que que se inscribió en un curso de community manager y este para aprender a promocionar su negocio pero que tuvo que aprender primero que quería ser community manager bien de nada este y bueno hoy bueno en ese momento ella vendía lo que pasa que también somos grandilocuentes con los nombres porque este gerente de comunidad este digital sería community manager más o menos si para ser gerente tiene que tener un par de pero digo lo importante es que la mujer lo entiende rápido y creo que en eso nos ganan los hombres y se pueden trabajar fuerte no solo en lo propio sino administrar las redes sociales son más ordenadas me parece que son hasta más creativas claro y que digamos tiene pues decía tiene otra sensibilidad y y por algo este están copando ese mercado este bueno y en estos casos por ejemplo una de ellas que hacía ropa chichonera y por algenica para las punitas de bebé que los vendía solamente en en por ejemplo en ferias hoy este tiene un shop room en su casa está pidiendo financiamiento para comprar más máquinas está vendiendo fuera de la provincia este y y hace otra serie de productos que tienen que la han llevado a crecer a ver perdón o sea la señora que yo podía ver en la feria en el Ignacio de la Rosa hoy digo en este caso concreto para cualquier otro o sea puede tener de pronto con la ayuda de la tecnología puede tener su show room en su domicilio pero más crecer y vender afuera totalmente lo que lo que en este caso pasó fue que y en otros también este es que abrieron un canal de venta nueva que fue internet que fueron las redes sociales y la gente empezó a a conocer más porque antes era el círculo de amigos la gente que podía contar es una cuestión de números digamos si 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 me expongo un poco más esto de precio por cantidad ganas plata y también nos ha pasado algo muy espectacular también con otra chica que hace unas cremas naturales basado en en aceites esenciales naturales y también la misma situación ella entró al curso porque ella solo vendía en las ferias entonces y en los dos casos y en otro montón más hay otros casos también muy significativos ella empezó a crecer y ahora estamos trabajando con ella asesorándola porque digamos se pueden producir esos aceites esenciales acá en la provincia bien bien y el objetivo que le hemos planteado y que ella ha agarrado firme es cremas orgánicas de exportación muy bien en un mercado que entonces por eso digo que en las chicas hay un potencial económico dormido que es sorprendente y que hay que hay que despertarlo es que a ver en la igualdad de derechos y oportunidades tenemos que ver el género digamos por algo las mujeres no son pilotos de avión digamos ¿está bien? son muy pocos por una cuestión de distracción además esto es de género pero digo me quiero los últimos minutos que me quedan Alejandro quiero en el gap que para mí es el más importante que lleva tu secretaría tus programas tus planificaciones cuando hablo tú hablo de toda tu gente por supuesto no personalizo digo pero sobre todo la visión de futuro que es lo que básicamente a nosotros nos interesa no la coyuntura sino el presente que viene y en ese presente que viene yo reciente hablaba y vos afirmaba los datos esto se me da datos peores que tienen que ver con los futuros el futuro ingeniero el futuro necesitamos conocimiento conocimiento y sé que tenés programas que van a los chicos y enamoran a los chicos de la tecnología y hay un caso concreto que me voy a permitir contarlo sin nombre y apellido pero un chico que tenía su horizonte ser empleado municipal y hoy quiere ser ingeniero exactamente esto es el gap más importante que hemos encontrado o que personalmente he encontrado porque más allá de los préstamos de la economía etcétera esto construir el presente que viene si nosotros le llamamos a eso la transformación social que tiene que ver con que ese chico y otro montón nos ha pasado con chicas también que realmente han visto en esto por experimentar por jugar con un kit de robótica didáctico que es muy elemental pero que uno aprende conceptos un montón de conceptos abstractos que se quedan y el pensamiento computacional es una cosa que por ahí y eso que lo que es pero es algo que nos queda y nos sirve para analizar problemas y cuando los chicos y las chicas ven que ahí se les presenta un problema y que gracias a su creatividad lo resuelven y hemos visto que por ejemplo para un mismo desafío nosotros no le damos el manual sino le planteamos el desafío y ellos empiezan a crear y en un grupo de 10 hay 10 soluciones distintas al mismo desafío planteado y eso los anima y los hace sentir que pueden los hace sentir libres con su conocimiento y empiezan a entender que dependen más de ellos que de lo que están diciendo los demás o de las ofertas que están viendo esto para el futuro es clave esta transformación social y que se tiene que dar no solamente en los chicos se tiene que dar en los adolescentes se tiene que dar en los grandes se tiene que dar en los adultos porque en todos lados está lleno de oportunidades esta es la está definida por muchos autores como la época de mayor creación de puestos de trabajo de la historia de la humanidad se van a caer un montón pero se van a crear muchos más hoy estaba hablando no hay que tenerle miedo a esta revolución hay que aprenderla hay que aprender aprender a gestionarla y hay que sentirse digamos libre de empezar a mirar lo que a uno le gusta y puede porque por ahí dentro de todo este mundo está por ejemplo no solo programar sino está por ejemplo el diseño gráfico la música en la industria del videojuego interviene la programación el diseño gráfico la música el dibujito el pensamiento de cómo va a ser el dibujito que va a salir después en la pantalla la historia que hay que crear el script el guionista el juego tiene que tener una historia tiene que ser cautivante y otro montón de áreas más de desarrollo que hay que son fascinantes y que tenemos que verlas y por ejemplo hay anuncios de grandes compañías que van a contratar un montón de gente y yo te invito a que leas lo que pide Google y arquitectos de soluciones móviles arquitectos pues arquitectos no tiene nada que ver con la arquitectura tradicional son puestos de trabajo para los cuales no hay una una carrera que los mapea directamente o sea hay la mayoría de los trabajos la creatividad y la experiencia sí la experiencia la parte cognitiva hay un trabajo de transformación de puestos de trabajo tiene que ver con que van a decir bueno pero todo esto que se va a crear hay que la gente hay que formarla y hay ya hay gente que está trabajando decir qué es lo que haces hoy yo te puedo decir qué tipo de de carrera podés tener en esta economía de conocimiento aunque no sea ni programar pero hay mucho trabajo asociado a ver a los chicos digo que están en la onda naruto naruto alguien lo pensó digamos no solo hubo un programador así que alejandro cuarto piso centro cívico espero que te llenen los pasillos porque este es el presente que viene y lo tenemos que construir desde ya con responsabilidad muchas gracias por lo que hacen un abrazo a tu gente trabajan duro y esto es bueno y es bueno que sigamos hablando de esto hay que hablar mucho de esto porque es lo que viene gracias y si puedo acotar algo hay muchas veces que nosotros que escuchamos esto que esto es el futuro y cuando decimos que es el futuro a veces nos ganamos o nos damos una licencia porque decimos es el futuro bueno no es el presente es el presente y hacernos esa esa composición de lugar que es el futuro nos da una licencia para quedarnos más tranquilos pero no es que es trabajar ya esto es ya y realmente es importante agradecer digamos el liderazgo de la gente que nos está permitiendo y nos está impulsando a crecer bien esto como el ministro Díaz Cano que realmente cuando empezamos en la primera gestión el gobernador Uñac vino y me dice todas esas cosas locas que vos ahora tenés la oportunidad metéle pata y vamos para adelante porque esta oportunidad y este momento histórico son únicos bueno que bien que se hayan aprovechado gracias Alejandro muchos éxitos es bueno mira a ver yo simplemente hasta el martes que viene ya nos fuimos estamos pasado el tiempo creo que me voy con la forma más bella San Juan querido la forma más bella pero quiero decir algo mira en esto que hablamos de conocimiento y economía conocimiento y todo lo que está en el cerebro pensemos mucho pero por favor no digamos todo lo que pensemos no lo digamos es mejor pensar lo que decimos chao hasta el martes chao hasta el martes chao hasta el martes